Los jóvenes nayaritas respaldan el proyecto del precandidato único de la coalición Nayarit nos une Roberto Sandoval a quienes solicitan más oportunidades de trabajo para que las nuevas generaciones se desarrollen en el ámbito laboral. Nosotros como generación confiamos en ti, eres un joven de la cultura del esfuerzo al igual que yo y al igual que todos ellos que venimos desde abajo, que tenemos tiempo trabajando en nuestro partido, que somos hijos de priistas, que somos nietos de priistas y eso nos identifica contigo. Estamos trabajando a diario por hacer un mejor Nayarit y creo que contigo vamos a lograrlo. Estoy segura de eso. En el encuentro que sostuvo Roberto Sandoval con el Frente Juvenil Revolucionario, escuchó las inquietudes de los jóvenes quienes le refrendaron al precandidato del pueblo su apoyo para conseguir la victoria. Roberto, aquí estamos, aquí están todos los jóvenes, porque seguro que sí vas a ocurrir. A este evento acudieron jóvenes de diversos municipios del estado y se contó con la presencia de la dirigente estatal del PRI, Griselda Esparza Flores.